Personas aquí presentes, por suerte, y no por suerte, porque sabemos que siempre ocurre así, aunque la convocatoria sea de hombres, hombres y mujeres actuamos en este caso y siempre que se trata de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres en colaboración. Quiero comenzar con la bienvenida, por supuesto, a todas las personas presentes y el agradecimiento igualmente al pequeño o gran esfuerzo que se haya podido hacer para estar aquí hoy con el Grupo Prometeo y, al fin y al cabo, con la causa de la violencia de género, que es lo que importa. Especialmente, agradecimiento a las personas, hombres en este caso, porque así fueron invitados, de representantes de instituciones, organizaciones sociales, políticas, que nos acompañan hoy aquí y a los cuales les queremos agradecer muchísimo su presencia y el apoyo a esta causa. No es en este caso solo, porque casi todos o todos han estado en otros actos luchando y levantando la voz, dando la cara contra el machismo y la violencia. Para explicar un poquito el motivo de este acto, quiero hacerlo un poco por partes. En primer lugar, el objetivo de este acto, que coincide con otros actos, como luego explicaré en toda España, es alzar la voz, dar la cara a todos los hombres contra la violencia machista y manifestar nuestro rechazo absoluto al machismo y a esa violencia. No queremos ser cómplices de esos comportamientos, ni de sus autores. Queremos dar la cara contra la violencia machista. ¿Y por qué un llamamiento específico a los hombres? Pues porque la violencia machista es ejercida siempre por hombres, a pesar de lo que muchas personas en ocasiones comentan. Y porque somos también los hombres quienes más nos inhibimos o retraemos a la hora de rechazar estos comportamientos y condenar esta violencia, lo cual no necesariamente significa que la aprobemos, pero sí que la solemos contemplar como algo ajeno. Son otros los que ejercen esa violencia. Decimos, pensamos. ¿Por qué la fecha del 21 de octubre? El 21 de octubre de 2006 fue la primera manifestación de hombres contra la violencia machista celebrada en España, en Sevilla. Y desde entonces, cada año, diferentes organizaciones de hombres por la igualdad o diferentes organizaciones que luchan por la igualdad, nos movilizamos en toda España. En León lo hemos hecho en casi todos los años, de 2006. Este año, en concreto, serán más de 30 las ciudades que convocamos en las que se celebrarán manifestaciones de este tipo. Y además, este año se extiende también más allá de España, porque en Perú y en México va a haber también manifestaciones de diferente tipo de hombres contra la violencia machista. Para explicar un poquito del pretexto, es decir, por qué salir ese día, aunque ya lo he dicho, me parece que las palabras de un hombre al que todo el mundo conocerá, no es necesario verlo por la voz, pueden ser suficientemente explícitas. Si me permiten un momentito, lo pongo en un instante y dura muy poquito. No me interesa, o solo me interesa a mí, yo he sido testigo directo de maltrato. No vamos ahora imaginar que cuando éramos niños, por lo menos muchos de nosotros, no hemos visto lo que no nos gustaría nunca tener que ver. Pero bueno, yo he tenido una idea que era algo a lo mejor utópico, claro, como... Yo creo que las mejores ideas son siempre utópicas y no es porque la mía sea muy buena. Pero yo creo que el problema del maltrato es un problema de hombres. Y porque es un problema de hombres, tienen que ser los hombres a resolverlo. Y yo proponía, más que una vez lo he hecho, pero últimamente hace dos días en Granada, públicamente, yo lo he dicho. ¿Por qué los hombres, los otros, no se manifiestan en la calle? Por si es, repito, este es un problema de hombres, y solo la ley es necesaria, la vigilancia, el control, todo esto. Pero mientras la parte masculina de España, como podría ser, de Portugal o de Suecia, donde se mata mucho más, si los hombres no se deciden a tomar esto en sus manos, vamos a tener muertas y muertas, asesinadas, torturadas, porque la noticia es cuando las matan, pero no es noticia el maltrato continuo, todos los días, a toda hora. Esto tiene que acabar. ¿Quién somos nosotros los hombres ahora, para imaginar que tenemos todos la mujer, poder, la maravillosa, pero hombres manifestando en la calle? Y algo que no fuera un episodio, algo que se hiciera de una forma multitudinaria, para que se notara, porque eso tendría, penso que, creio yo, que tendría un impacto mediático muy fuerte. Y no es porque la idea sea mía, porque esta es una obviedad, porque tienen que manifestarse los hombres en relación a los malestrados, porque son ellos quienes tienen que manifestarse. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Supongo, habrá podido detectar. Son las palabras del genial y fallecido ya, José Saramago, en la que en una entrevista, en el mismo año en que se hizo la manifestación primera, en 2006, lo decía así de claro. Volviendo al objetivo principal del acto, que es, como digo, la lucha y el rechazo a la violencia machista, creo que es de justicia hacer ahora, no digo comenzar porque ya lo hemos comenzado, hacer en este momento un minuto de silencio para rendir memoria a todas las mujeres a las que se ha robado la vida en actos de violencia machista. Y lo quiero extender también a todas aquellas mujeres que lo han sufrido o lo están sufriendo aunque no hayan pagado con su vida por ello. Es sufrimiento. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, yo creo que todas esas mujeres les pagaremos muy poquito, muy poquito, pero al menos merecen un aplauso como poco. A continuación vamos a dar lectura a un manifiesto elaborado donde se van a comentar también diversos aspectos, esperemos que no se haga muy largo, relacionados con esta causa, con la causa que nos mueve hoy aquí. dar la cara contra el machismo y nos suma de algo esta lista de nombres ¿no están todos los que son, pero sí son todos los que están? Sus edades van desde 23 hasta 80 años. Ese no es factor que los pueda definir. Su lugar de residencia en España tampoco. Los hay de todas las comunidades autónomas. Los hay de todas las comunidades autónomas. Lo mismo ocurre con su nacionalidad. En su mayoría son españoles, pero los hay también de origen marroquí, ucraniano, brasileño, búlgaro, turco, británico y de algún otro país. El rasgo que los une es ser hombres y haber tenido una relación de pareja con las mismas mujeres a las que arrancaron la vida a lo largo de este año, 42 hasta hoy. Una de ellas de esta misma provincia. A ellos podríamos sumar los que intentaron la misma gesta machista desbaratada tan solo por azar. Bendito azar. Año tras año, sin excepción, se repite la historia de este aciago listado de la violencia machista. O mejor dicho, dos listados inseparables. Uno fúnebre, por las consecuencias, y otro machista terrorista, por las causas y las formas. Ante estos sucesos, la opinión de la comunidad más próxima suele revelar desconcierto. Era una pareja tan normal. Parecía un buen hombre. ¿Cómo íbamos a imaginar que? Es difícil de aceptar y menos aún comprender la violencia hacia las mujeres por parte de quienes son o han sido sus parejas. parece algo contradictorio en sí mismo y lo seguirá siendo mientras no entendamos lo que es el género, es decir, y de modo muy resumido, cómo la sociedad nos educa a hombres y mujeres de modo diferenciado y sistemático. Solo desde esa base podremos empezar a entender la distribución de papeles que se establece para hombres y mujeres en la sociedad y en nuestra convivencia. dominio y agresividad para ellos, sumisión y cuidados para ellas. Solo así podremos entender que el maltratador no actúa por motivos de trastorno o enajenación, sabe lo que hace y se siente acreditado moralmente para ello con el fin de lograr que la mujer se comporte conforme al orden establecido, aunque sabe que la ley ahora no lo permite. Solo así podremos entender alegaciones reales de maltratadores como es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria o no se deja domar. Solo así podremos entender que muchísimas mujeres ponen en riesgo su vida con solo expresar un no me grites o ahora no me apetece. Por tanto, hay una responsabilidad del maltratador, evidente y que nadie suele cuestionar en cada asesinato, pero muy pocas veces se tiene en cuenta la responsabilidad de la sociedad que le ha enseñado a comportarse de ese modo frente a las mujeres. Ese es el punto de partida para evaluar la responsabilidad individual y colectiva de los hombres. Somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. A nivel individual, el criterio a seguir frente al machismo y el maltrato podría resumirse en no lo hagas, no lo permitas, no lo justifiques. Eso es dar la cara contra el maltrato. Pero ese paso solo será completo si implica a la vez dar la cara por la igualdad. Solo en un contexto de igualdad es posible la ausencia de maltrato, porque la desigualdad ya es en sí misma maltrato para quien la sufre. Por ello, o se está en contra de la violencia machista o se acepta. No cabe la neutralidad. La responsabilidad de la sociedad puede ser más difícil de percibir. Entre otras razones porque este aspecto se omite oficialmente, pero está ahí y es muy evidente. Nos pueden ayudar a verlo algunos ejemplos reales de violencia machista perpetrada por la sociedad o las instituciones. es violencia machista establecer medidas y leyes que discriminan a las mujeres o recortan sus derechos. El periodo actual de crisis nos brinda numerosos ejemplos. Es violencia machista aceptar fenómenos sociales como la prostitución que suponen discriminación, vejación y maltrato a las mujeres sin ser denunciados y sancionados. Es violencia machista que instituciones segregadoras de las mujeres gocen de beneficios y recursos por parte del Estado. La Iglesia es el ejemplo más claro. Es violencia machista que desde cargos públicos se legitime la discriminación y el maltrato a las mujeres mediante hechos o manifestaciones que quedan impunes. Declaraciones como el regadío hay que utilizarlo como a las mujeres con mucho cuidado que le pueden perder a uno. O la más reciente las leyes son como las mujeres están para violarlas o sentencias como llamar zorra a la esposa no es un insulto todas ellas manifestadas por hombres con altos cargos públicos y por las cuales no han sufrido pena alguna o peor aún siguen en el poder. Demuestran que la sociedad sigue siendo muy permisiva con el maltrato a las mujeres y es violencia re machista que desde el Estado se permita la violencia machista o no se pongan los medios necesarios para erradicarla. En el fondo estamos siempre ante una cuestión de voluntad política y no es casualidad que el ámbito político esté aún dominado mayoritariamente por hombres y por las reglas de una masculinidad tradicional que en tantas ocasiones alcanza lo grosero y humillante. No es que todos los hombres seamos así es que el modelo que se nos asigna desde la cultura y la sociedad es de esa forma y cuando se abusa del poder se hace también conforme unas pautas ya sea en la pareja en la familia en la empresa o en la política. Por tanto el machismo no es natural sino aprendido y si se aprende se puede desaprender y cambiar. Ese es nuestro reto el reto de cada hombre y en todos los ámbitos de nuestra vida sin excepción y no nos engañemos las declaraciones y la voluntad no sirven de nada si no van acompañadas de acciones. Si no lo hacemos así estaremos siendo cómplices del machismo y su violencia. Por último decir que la batalla contra el machismo no la vamos a liberar en solitario debemos estar ahí y colaborar pero no habrá héroes. En esa tarea estaremos siempre en deuda con todas las mujeres que han luchado individual y colectivamente por su libertad contra las mujeres que han pagado con su vida y sufrimientos el precio de vivir en un mundo construido para hombres. Mujeres que merecen todo el respeto y reconocimiento el nuestro y el de todas las sociedades sin excepción. Falta que llegue aún ese día. Pero ese déficit y esa deuda no figuran en la agenda social y política. Es otra forma de machismo. Muchas gracias. El siguiente acto no va a ser de quienes estamos aquí protagonizando de alguna manera esto sino que va a ser el de los representantes de instituciones y organizaciones sociales para que tomen la palabra voluntariamente no es obligatorio y hagan los comentarios que creen oportunos en relación con la causa en relación con su organización. Es su palabra. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar agradecer a Prometeo la invitación que se ha hecho a las organizaciones sindicales y en nombre de UGT quiero expresar todo el apoyo a esta organización porque realmente lo que tenemos es una lácra social en nuestro país y en todo el mundo. Pero nos toca a veces muy de cerca y es cuando realmente empezamos a comprender la gravedad de la situación. Se ha dicho desde este lugar desgraciadamente casi todos los lunes de varios años ya todo lo que hay que decir yo creo que ya no queda nada más que decir lo que nos falta es llegar a la conciencia de la sociedad y creemos que tiene que haber un cambio de cultura está en la cultura arraigado en la cultura de la sociedad el poder machista y eso se cambia desde la infancia desde que se entra en el colegio desde casa también empezando a educar en igualdad y el colegio hay que educar en igualdad para que no se vea a las mujeres a las niñas desde el colegio como diferentes tenemos que concienciarnos de que esa es la base para el futuro y estamos tardando muchísimo en iniciar esa educación para la igualdad la responsabilidad de las administraciones públicas la responsabilidad de la sociedad en general de los padres y las madres a llevar nuestros hijos al colegio tiene que empezar a exigir el trato de igualdad desde ahí porque el futuro que parece que está muy lejano le tenemos a la vuelta de la esquina y año tras año van saliendo víctimas del machismo cuanto más tardemos en iniciar el cambio de nuestra cultura más víctimas habrá por lo tanto yo sí que animo a toda la sociedad a que seamos exigentes para que dentro de unos años estemos hablando de que una etapa anterior había machismo en nuestra sociedad muchas gracias bueno nos encontramos aquí nuevamente condenando un comportamiento que ya lamentablemente desde los últimos años viene siendo habitual se trata como aquí se ha hablado de la violencia machista la violencia del hombre hacia su semejante la violencia del hombre hacia la mujer y si cualquier tipo de violencia es denunciable este tipo de violencia junto con la violencia hacia los más pequeños es del todo deleznable ¿por qué? porque emana desde desde el cariño nace desde la generosidad cuando dos personas deciden compartir su vida juntos pero no hay que equivocarse y pensar que esta generosidad es sinónimo de propiedad cada persona cada individuo es libre de elegir su camino y libre de buscar su propia felicidad para eso desde las instituciones y desde los colectivos en este caso yo como representante del Ayuntamiento de León debemos seguir trabajando para condenar este tipo de violencia para castigar a las personas que lo hacen y por supuesto como aquí se ha dicho anteriormente para dedicar a nuestros niños y niñas en el futuro y erradicar esta lacra de la sociedad muchas gracias buenos días domingo 21 de octubre a las 12 de la mañana comenzaba este acto un acto contra la violencia machista un acto de hombres contra la violencia machista un buen momento para celebrarlo pero lo que yo creo es que se tiene que celebrar en cada momento del día todos los hombres en todo lugar allí donde se encuentren contra sus iguales contra aquellos que deciden compartir su vida no podemos tolerar y aquí me repulsa a todos los fenómenos de violencia machista pero no intentamos la violencia machista solo como aquel acto en el que un hombre emplea la violencia contra una mujer la violencia machista es mucho más la violencia machista está en nuestras casas viendo ejemplos de convivencia diaria todos los días del control económico las discusiones cualquier tipo de control que efectúe un hombre sobre una mujer es violencia machista y lo lamentable es que como decíamos en el comunicado tenemos muchos ejemplos diarios de esta actitud y tenemos muchos ejemplos diarios que tenemos que descerrar y como también han dicho antes de mí los tenemos que empezar a descerrar por la escuela pues tenemos que empezar a descerrar por los niños no podemos permitir que nuestros hijos que nuestros jóvenes que los niños vean ese tipo de comportamiento en sus padres en sus abuelos en sus referentes ese es el verdadero problema y es ahí donde también tenemos que actuar pero no solo en las escuelas sino también en las casas no solo educando sino también socializando y es ahí donde nos tenemos que implicar todos organizaciones políticas organizaciones solidarias humanitarias administraciones todo el mundo nos tenemos que emplear a fondo para tratar de descerrar este tipo de comportamientos que hoy por hoy en el siglo XXI nos abruman y hoy por hoy lamentablemente tenemos que venir aquí a denunciar de esta manera ojalá algún día porque yo creo que el verdadero objetivo de estar hoy aquí es intentar conseguir que algún día no lo estemos que algún día hayamos conseguido descerrar este tipo de comportamientos vaya desde aquí como decía mi repulsa la repulsa del Partido Socialista de León a este tipo de comportamientos y nuestro mayor compromiso para intentar erradicarlos de una vez por todas allí donde estemos muchas gracias las asociaciones feministas llevamos toda la vida luchando contra estos asesinatos de mujeres y contra la discriminación de las mujeres a nuestro lado siempre han estado hombres pero nunca y hasta ahora organizados contra un tema que nos implica directamente a las mujeres pero de las que ellos son los verdaderos actores yo quiero decir que la violencia contra las mujeres hay un capítulo muy importante que es la educación sin educación en la igualdad sin educación en encargarnos el patriarcado es decir en la forma discriminatoria en la que ven los hombres a las mujeres y en el aspecto de sumisión que tenemos las mujeres no se va a acabar con la violencia contra las mujeres eso es algo que tenemos que tener en cuenta para la hora de lo que están haciendo las administraciones ya sean las locales ya sean las nacionales estamos teniendo el problema las asociaciones de mujeres que trabajamos en contra de la violencia con la colaboración del dinero de las administraciones es decir de todos los contribuyentes que pagan que nos están recortando cada vez más y no se dan cuenta de que este es un capítulo en el que tienen no solo que retroceder en darnos dinero sino aumentarlo porque no puede ser que en España todavía y en todo el mundo porque da lo mismo en China en Francia en Japón que estaban por aquí de paseo en todos los países las mujeres seguimos siendo víctimas de la violencia independientemente de nuestra situación económica nuestra religión nuestra educación y nuestra forma de pensar y nuestros es decir es algo que nos atañe en todo el mundo ¿qué es lo que pasa? porque en todo el mundo el sistema de pensar es patriarcal y el sistema patriarcal no puede ser un valor a tener en cuenta agradecemos a esta asociación de hombres contra la violencia que se organice y que con nosotras vayamos a erradicar lo que hasta ahora es imposible de sostener que haya mujeres que por el hecho de ser mujeres o niñas estén discriminadas en la escuela en el trabajo en las posibilidades en los recursos en todo lo que nosotras nos podemos imaginar gracias muy buenos días a todas y a todos como coordinador local de la asamblea de la izquierda unida vaya por delante nuestra mayor repulsa a la violencia de tal género es que nuestro último texto político que vamos a aprobar en diciembre lo elevamos a la categoría de atentado contra los derechos humanos y sobre el tema del patriarcado que comentaba la compañera una sugerencia leanse ustedes el rey Lívar de Césped y comprenderán que es el patriarcado así mismo recordar que mañana convocamos desgraciadamente otro lunes sin sol y nos toca a mi organización política llevarlo a cabo muchas gracias buenos días a todos y a todas me llamo Martín soy de Marruecos y lo doy gracias a los compañeros que me han invitado a participar a esta concentración para dar una buena imagen o mejor dicho para borrar la imagen que tenían los árabes en general y los musulmanes en particular como saben todos que nunca 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 el islam estaba estaba contra la violencia de las mujeres lo que pasa que la gente no entiende y no se integra ni nada por eso estoy aquí para dar una buena imagen de los árabes y de los musulmanes que estamos y tenemos que estar siempre contra la violencia de las mujeres y la apoyamos y siempre digo que estamos aquí en este mundo después de Dios gracias a las mujeres y tenemos que cuidarla y hacemos un esfuerzo todos todos los hombres en todo el mundo que hacemos un esfuerzo para frenar este fenómeno y gracias a todos buenos días a todos y a todas como miembro del colectivo Gitano de León me quiero unir o nos queremos unir para protestar contra esta lacra social contra este este tipo de violencia que todo tipo de violencia es malo negativo pero si cabe la violencia contra la mujer contra los más débiles es más reprobable en la cultura Gitana se basa uno de sus pilares en el respeto y a mí me gustaría recalcar en esta mañana tan solidaria con las mujeres maltratadas el respeto es fundamental mientras no nos respetemos va a haber todo este tipo de circunstancias o de situaciones el respeto mutuo entre hombres y mujeres y añadir como bien están comentando los compañeros alguien dijo si no lo educas sufrelo debemos de empezar a educar a esta sociedad para la igualdad todos somos iguales hombres y mujeres todos somos iguales diferentes pero iguales nada más recordar solamente para tenerlo en cuenta que lo de hoy es solo una manifestación más como decíamos en el manifiesto no valen declaraciones y no hay actos también cada día en cada momento no es necesario venir a botines para que eso ocurra y desde aquí queremos hacer también un llamamiento a toda la ciudadanía y en especial a todos los hombres porque en León por desgracia en estos actos pero por fortuna en la movilización social no tenemos excusa para decir que es que aquí no se hace nada cada lunes los lunes sin sol nos concita aquí en botines para rendir memoria a las víctimas de esa semana y para rechazar la violencia machista basta con estar prestar un poco de atención a los medios de comunicación para saber si nos vamos a reunir aquí o no en la semana anterior y por otro lado ahora nos va a hacer también un llamamiento una representante de las organizaciones de mujeres de León en relación con los actos del día digamos máximo de expresión contra la violencia machista que será el 25 de noviembre el día 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la violencia machista todos los años el colectivo bueno la plataforma de lunes sin sol organizamos la manifestación y el acto que conmemora a todas las mujeres hay un recuerdo especial a todas las mujeres asesinadas desde el 21 25 de noviembre anterior con lo cual desde aquí queremos hacer un llamamiento a todas las personas para que se unan a esta plataforma para conmemorar y celebrar y recordar y combatir de alguna forma simbólica esta lacra que es la violencia a las mujeres bueno pues damos el acto por cerrado y solamente una última petición aprovechando que han venido a los representantes de instituciones representantes institucionales y de organizaciones a todo el mundo para que esto no se quede aquí que esto que hemos dicho aquí se haga realidad en cada momento y a ellos también para que lo hagan en el seno de sus organizaciones no las estoy tachando de desigualitarias o de machistas sencillamente que trabajen dentro de sus organizaciones dentro de las instituciones para que lo que hemos dicho aquí no se queden solo en palabras muchas gracias a todos ellos y a todas las personas presentes gracias 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 las cadenas que mantienen sujetada a toda aquella fiel que da la vida nuestra esencia no se rompe pues la luz nos lleva con la oscuridad que impide valorarla como nunca lo hemos hecho en nuestra historia solo es un engaño puede haber igualdad aunque los dos sexos no estén de continuo diferencias nadie ve la grata ni las contradicciones que las termina pagando así el colectivo de siempre es una pena como subsistir en este mundo donde manda búscame entre el patriarcado ahora ponle freno pa' que no veas crecer a ti o a tu hija entre valores sin sentido intenciones que se plasman en el cuaderno pa' poder luchar contra los fallos del sistema estos dos en sí tienen combate puesto que una mujer sin derechos es como una canción sin rima casada del machismo del trabajo en aquel está en tu casa de insultos que insinúan su poder relaciones con barreras por cerebro te pagueas el racismo aún se nota sobre la desigualdad por un actor por cada derecho violado planta una Sevilla abonada con rencor nunca si de ahí el mundo en que viviremos y camufla con mentiras el destino previsible suerte que vivimos la supuesta transición en que por todo la democracia significaba lo mismo en la mujer trabajadora a la flote por su sueldo que más corto que las saldas con que os digan a vestir esta vez la definición lo cual no podamos decir que hoy ya ponemos un melocón lo que ensuciaba las mentes que hay una mujer sin derechos como una canción sin rima triste pero cierto una mujer sin derechos es como una canción sin rima triste pero cierto cierto y evitable evitable si luchamos si luchamos por un mundo mudo luego no hubo juicios basados en igualdad y tú crees que ha sido un logro que las mujeres consiguieran el derecho a trabajar no entiendo que no entiendas que el motivo de aquellos que comenzaron a ver necesidades de producción día oscuro en ventorera mujer siempre tortuosa cambia tu significado potencialmente erróneo lucha grita y que nadie te cuide el aire de tus pulmones nuestras intenciones se reflejan en este trap a combatir los errores de este mundo esto se insigue batalla no pararán porque una mujer inderechosos es como una canción sin rima cuando era una niña cuando era una niña para que cuando sufres tanto dolor y eres tan desdichada pero ahora que madurez estoy orgullosa de ser lo que soy por el bien de todos nosotros intentemos cambiar lo que significa ser mi amor